No, 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 la puerta, la rafa. No, 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 la puerta, la rafa. Pero van a correr todos contra todos, ¿una no? Creo que sí, creo que como son poquitos crunchales y esto va a correr. Nos vemos. Ya viejo, nos vemos que estés bien. ¡Mucho mar, cabrón! ¡Mira cómo se va la ventana de la puta!